Cambió por completo y que se va convirtiendo en la plaza que nosotros soñamos, en la plaza del encuentro, en la plaza del encuentro de la familia, de los más chiquititos. Hoy podemos ver eso acá, o sea, no estamos imaginándonos nada, estamos viendo concretamente cómo se ha transformado la plaza Gurruchaga y se ha convertido en esto que hoy vivimos. Chicos viendo cine, chicos haciendo deporte, los más grandes tomando un mate, charlando, y la verdad que eso nos llena de alegría. En este caso, ¿cuánto le costó al municipio poder poner esta plaza en condiciones? En primer lugar decir que estos han sido recursos que ha conseguido el intendente, que son recursos, aportes del gobierno nacional, y agradecemos al presidente Macri por esto, que no hay que devolver. Esto no generó ningún crédito ni endeudamiento por parte del municipio, esto es un aporte que hizo el gobierno nacional y que corresponde, en definitiva, que le transforma la vida a los salteños, que también somos argentinos. Esto, y junto a otras obras, han representado inversiones mayores a los 500 millones de pesos, como son las obras de los embalses en los terrenos militares, el canal Tineo, el canal de la calle España. La verdad que son inversiones tremendas y que son inversiones transformadoras, porque van a cambiar la calidad de vida. Cuando llegan las tormentas, hay mucha gente que pierde mucho, y pierde mucho porque pierde gran parte de lo que tiene. Uno por ahí no cobra dimensión, pero una familia humilde que pierde un colchón, que pierde una heladera y demás, implica un impacto tremendo. Y nosotros estamos pensando en eso, estamos pensando en los más humildes, en los que más necesitan, y por eso se hacen estas obras.